El día de ayer lo platicamos en la mesa de senadores, ¿es revocación de mandato o ratificación de mandato? El INE ya le ordenó a dos asociaciones que sigan la democracia y que sigan el presidente que cambien sus campañas de difusión en donde están llamando a ratificar en lugar de revocar. Dicen que estas campañas lo que hacen es confundir y distorsionan el sentido de la consulta y bueno, emiten información falsa. Le están dando 12 horas para retirar la propaganda física. Gracias.